Estoy en Pontevedra, aquí he quedado con Víctor Méndez Sanguos, que es uno de los periodistas que más ha investigado el narcotráfico gallego. Es autor del libro Narcos Gallegos tras la pista de Sito Miñancos y trabaja en el diario de Pontevedra. Pues mira, desde el año 2009 aproximadamente, que entré a trabajar en el diario de Pontevedra, me ofrecieron la oportunidad de especializarme en un campo que aquí, por suerte o más bien por desgracia, en Galicia requiere bastante trabajo, dedicación e intensidad en eso. En la Ría de la Rosa, Víctor, sigue siendo un punto fundamental. Sí, a lo mejor no es un lugar de entrada descomunal como lo fue en su tiempo, pero sí sigue habiendo todavía descargas. En la Ría de la Rosa hay muchos lugares, pero podemos irnos a alguna de las islas, a lo mejor a la isla de Atosha, que está justo en el centro de la Ría, a la zona de Catoira, que ahí podemos ver también algunas planeadoras. Pues vámonos para allá, sí me parece. ¿Dónde estamos, Víctor, y qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos en el municipio de Catoira, como bien dices, al final de la Ría de la Rosa, donde se une el río Ulla con la Ría, empieza la Ría de la Rosa. Es un ejemplo de lanchas de las que se utilizaban antiguamente para las descargas de tabaco y de cocaína. Actualmente siguen existiendo lanchas parecidas a estas. El tipo de lancha, pues alguna de las que vemos aquí, puede ser perfectamente parecida o similar a las que todavía siguen habiendo ahora. ¿Dónde estamos ahora? Pues seguimos en la zona de la parte final, digamos, de la Ría de la Rosa, en la zona de Catoira, en la cara sur, digamos, de la Ría. Las asociaciones contra la droga han hecho que la gente haya visto que esto no es nada bueno, que finalmente el narcotráfico lo que crea no es riqueza como se pensaba en algún momento, sino que es miseria realmente en una sociedad. No podemos negar en ningún caso que las grandes mafias, las grandes organizaciones que todavía dirigen el negocio, no solo en Galicia, sino en España y en muchos puntos de Europa, de África, siguen teniendo sus cabezas aquí en esta zona. ¡Gracias!